Bienvenidos, esta es una integración del software PB.com para conectar este tipo de básculas de escritorio de mesa de 30 kg por medio del convertidor USB a nuestro equipo. Para realizar una venta, lo primero que debemos hacer es verificar que tenemos instalado nuestro driver y le damos conectar con báscula, el cual nos crea este visor en tiempo real de lo que tiene la báscula encima. Si nosotros ponemos algo de peso sobre la báscula, en este caso 670 gramos, para venderlos es muy sencillo. Simplemente presionamos el producto, damos clic a las propiedades y presionamos F8. Y el software ya se encarga de automatizarnos para que haga el ingreso de la cantidad y pueda discriminar el precio de venta respecto a la cantidad, presionando F8. Entonces, el mismo programa se encarga de ubicarte en la casilla cantidad, el valor, es decir, tabula y registra con Enter. Esta es una aplicación muy práctica para evitar que el cajero cometa errores al ingresar las cantidades de peso para cada producto, pues el sistema se va a encargar de que la báscula te lo registre de forma automática. Y pues para el tema de la facturación, cuando nosotros imprimimos un ticket, una factura, dentro del mismo ticket que sale impreso para cada cliente, va a indicar el nombre del producto, la cantidad que están comprando y lo que debe pagar. Así es como operaría el software de integración de básculas con la aplicación POS Alegra.